En la Fiscalía General del Estado de Michoacán no se trabaja solo para cumplir con la ley, sino para cumplirle a las y los ciudadanos, expresó el fiscal general Adrián López Solís durante la ceremonia de entrega de vehículo para unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, homicidio doloso contra la mujer y feminicidio de la Fiscalía General del Estado. Durante el evento, el fiscal general expresó que las representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Michoacán, quienes hicieron dicha donación, el agradecimiento por su interés a coadyuvar en las tareas que realiza la institución en materia de procuración de justicia. López Solís mencionó que una de las formas para recuperar la confianza de la ciudadanía es a través del fortalecimiento de vínculos con las instituciones y sectores de la sociedad, por lo que en su carácter de órgano autónomo, la Fiscalía General del Estado ha manifestado completa apertura para este tipo de acciones. El funcionario señaló que la entrega de este vehículo, que coadyuvará el desarrollo de las tareas de investigación en delito de homicidio, confirma que es posible avanzar juntos para lograr una sociedad en la que reine el Estado de Derecho y haya cero impunidad. Asimismo, destacó el esfuerzo que han realizado quienes integran la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, creada hace poco más de dos meses, a quienes expresó su reconocimiento por la valentía, arrojo y lealtad institucional con el que han asumido esta tarea.